Siente tus sentidos Antes de que hagas tu coraje, déjame agradecer Ah, claro ¡Ay! Yo también ¡Sexy jeans! Ven, y el programa pasado les habíamos dicho ¡Me encantan! Tienen que traer onda Pues que sexy jeans Mira Es que esos son leggings Son leggings, pero ya no son los leggings lisos Ahora los leggings tienen que tener cierto... ¡Espantado! ¡Espantado! Oigan, aguas palas Perdón que te interrumpa, pero aguas palas que son un poco piernudas y caderonas Que no les queda este tipo de... No, les voy a decir Sí pueden ponérselo, pero se tapan un toquecito la nalguita y las están del otro lado Claro, claro Nalguna, disfruten también de los prints, nada más que si tapense un toque... Y con oscuro Exacto Es que no es que se me... O sea, piernudas y caderonas Es que yo soy piernuda, no me dejes afuera No, es que tú no se me hace que seas piernuda Creo que soy yo más piernuda que tú Sí, sí, sí